¡Hey, hey, hey! ¡Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo video por el canal! Y el día de hoy traemos un nuevo unboxing, ya os dije en el video anterior que van a ver uno o más unboxings. Así que, bueno, por la nada tengo lo de detrás mío. Así que, bueno, pues, ¡ahora hacemos! Bueno, pues aquí tenemos un set de Jurassic World. Aquí tenemos la parte frontal de la caja, que al parecer es la escena que nos muestra. En la que hay una girosfera rota, un truadelo y una mujer, que supongo que, por como está vestida, es una de las empleadas del parque. ¿Por qué no? Bueno, por aquí arriba no tenemos mucho. Como se puede ver, por aquí al lado, bueno, tenemos una pequeña imagen de esta señorita en una moto, por alguna razón. Bueno, pues, por abajo no hay nada, simplemente términos de salud y bla, bla, bla. Y por aquí simplemente tenemos una, bueno, pequeña descripción de algo, no sé de qué, pero de algo. Así que, bueno, pues, aquí atrás tenemos el bombazo, que es todo esto, pero claro que no viene incluido en la caja. ¿Por qué? Porque, bueno, supongo que será un set separado. Además, si trajera todo esto, sería mucho más grande el parque. Y, bueno, pues, por abajo tiene un tamaño medio, así que no es demasiado grande el parque. Así que, bueno, pues, si puede ver qué hay sin un tamaño medio. Así que, vamos a quitárselo. Ok. Vale. Ok, sí, como esperaba, trae la girosfera. Pero, esta vez sí trae papelito, no como el otro unboxing de Lego que hicimos, que nos traería por debajo. Así que, bueno, pues, tenemos aquí las piezas del telodáctilo o petelodáctilo, que no sé de qué le ganas. Aquí tenemos las instrucciones, parecen ser bastante largas. Aquí tenemos el paquete. El paquete de la girosfera y el paquete de la chica, solamente que trae, al parecer, una especie de cuar, por lo que se puede apreciar en esta imagen. Así que, bueno, comenzamos a robar todo esto. Comenzamos con el telodáctilo. ¡Más! ¡Más! ¡Uf! ¡Más grande, Ana! Vamos a ver las piezas del telodáctilo. Aquí, estas instrucciones. Otra vez estoy grabando esto por la noche. No tanto como en anteriores unboxings, pero sí, estoy grabando esto por la noche. Así que, bueno. ¡Más grande, Ana! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal